Es Cintio Bittier, figura de obligada referencia en la cultura cubana. Acercarse a su pensamiento y obra permiten comprender mejor nuestra identidad cultural, el legado de José Martí y una poesía descrita por él mismo como el testimonio de un silencio que ha querido expresarse. En el centenario de su natalicio, instituciones de la cultura cubana se unen para evocar durante varias jornadas al ensayista, poeta, músico, patriota, maestro y sobre todo al ser humano que fue. En el Centro de Estudios Martianos, que fue su casa, habrá un panel de especialistas sobre su vida y su obra. El viernes en la Biblioteca Nacional, que también fue su casa y donde fue un fundador, vamos a lanzar el primer número de 2021 de la revista de la Biblioteca Nacional, nuestra centenaria revista dedicada a los 100 años de Cintio y a los 120 de la biblioteca. Junto a su esposa, la poetisa Fina García Marrús, Cintio trabajó intensamente. Dos lugares que hemos señalado, uno nuevamente, la Sala Martí, que él fundara junto a Fina García Marrús, y el otro, el cubículo de la serie de cubículos de consulta de la biblioteca, en el tercer piso, en la antesala de la Sala Cubana, donde también compartió con Fina sus trabajos y fundaciones en la biblioteca. Casa de las Américas vio trascender la obra de Cintio. Viernes 24, a las 3 de la tarde, un cuaderno casa, recuerda, va a estar en formato digital. Por ahora, la obra de Cintio, y se edita este nuevo libro por el Fondo Editorial de la Casa de las Américas. El sábado 25, que es la fecha exacta de sus 100 años, a las 11 de la mañana, en un sábado del libro especial, se presentan dos títulos esenciales de Cintio, lo cubano en la poesía, y ese sol del mundo moral. Acercarse a esta figura de las letras en el centenario de su natalicio resulta una de las mejores maneras de recordarlo.